¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, mis niños del YouTube? Aquí el cuadro en un tutorial más de mecánica para pobres. En esta ocasión les traemos cómo cambiar el filtro de cabina de un Impala. ¿Verdad? Creo que estos modelos vendrían siendo de la 2006 al 2009. Les traemos cómo cambiar el filtro de cabina de estas naves, ya que se requiere, ya que vienen los nuevos autos con estas ondas. Está fácil, vamos a hacer el videito sencillito, no hay que hacerlo nada trabajoso. Hay que zafar estos chipotitos de plástico que van metidos. Uno va metido ahí, aquí va uno y aquí va otro. Ya lo zafé para hacer el video un poquito más fluido. Lo único que vamos a ocupar es un desarmador, por lo que ahorita llevo de herramienta. Entonces, cuando ya zafa usted eso, ya está listo para remover lo que es esta parte. Se va a zafar esto de aquí primero, esta cintilla de plástico. Se zafa hasta llegar a esta parte de aquí que se divide y lo vamos a sacar de aquí primero. Después de sacarlo de ahí, con cuidado de no perder los chipotitos, se sale y se desliza. Cuando se desliza esto, vamos a tener cuidado de que la manguera que va para los wipers, para los limpiaparabrisas, los sprinkles, salga con cuidado. Bueno, pues ya lo zafé, ahí lo puse aquí al lado. Y luego hay que zafar esta cosa de aquí. Estos ganchitos van metidos en esta parte. Y pues nada más se levanta y se saca. Y vemos que el filtro de cabina tiene un nido. Yo creo que sí ya se requería cambiar. Bueno, pues ese es el filtro. Este hay que sacarle este nido que tiene ahí metido. No sé de qué sea. Y luego remover el filtro. Y ya removiendo todo este embrollo, que sí se ve muy... muy trabajado. Este es el nido de algo. Seguramente. Pues bueno, ¿no? Hay que remover todo esto antes de que entre todo esto adentro de la cabina. Hay que limpiarlo bien. Y después ya remover el filtro. Bueno, ya después de haberle quitado todo aquello que le estaba estorbando, esta cejilla que está aquí es para levantarlo. Y se desliza. Y así es como sale este filtro que al parecer ya no ejercía su función. ¡Oh, caray! Tiene hasta una araña. Este... Cielos. Bueno, pues ya se ve que ya estaba muy, 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 muy mal. Esto no estaba ni siquiera bien puesto. Así es que, bueno, no. Vamos a limpiar todo el compartimento que está ahí. Todo esto que está ahí hay que evitar que caiga dentro del blower. Así es que vamos a limpiarlo bien para embonar el filtro nuevo. Después de haber limpiado todo el asunto muy bien, vamos a poner el filtro nuevo. Esta vez que está sucio, pero no, no está sucio. Este viene con... ¿Cómo se le llama? Con carbón o algo así para filtrar el aire. Y esté más puro. Y toda esta onda, ¿no? Pero bueno, es uno de los mejores filtros ahorita que hay en el mercado. Creo, ahorita. Así es que, bueno, este... Vamos a sacarlo y ponerlo correctamente. Esto así va con la parte que se ve negra. O bueno, si el suyo es blanco completamente, pues esta cejilla va en la parte de enfrente, así como va. Esto es para poderlo sacar, obviamente, para el otro reemplazo a futuro. Y hay que deslizarlo lo mejor que se pueda dentro de unos plastiquitos que están aquí metidos. No sé si se puedan lograr ver este de aquí y este de acá. Esto de aquí es donde va a deslizar el grueso de este filtro, ¿verdad? Y eso es lo que hay que meterlo correctamente. Ahí está, ya está puesto todo lo que es el contorno alrededor. Esta esponja hace el ajuste, como pueden ver, entre la pequeña charola de plástico. Todo tiene que estar bien, bien, bien embonado. Como pueden ver, todo está uniforme, parejo. No está como el viejo que estaba antes, que literalmente no hacía su trabajo y hasta un nido tenía. Entonces, bueno, ya está puesto. Ahora vamos a poner todas las piezas de regreso, obviamente, ¿verdad? Para darle un final feliz. Este plástico es muy importante que lo ubiquemos en la manera correcta, ya que este es el que previene que no se le meta el agua al filtro, obviamente, ¿verdad? Esto es, esto, cacha aquí el agua, se desliza y cae, ¿no? Ya que si no se lo ponemos, el agua que viene del parabrisas, se le va a caer al filtro y ya sabrán el desaguisado que va a causar dentro de la cabina. Así es que es importante ubicarlo bien, que no vaya a quedar espacio abierto, ¿verdad? Para que este haga un buen sello. Ahí está, listo. Y ahora lo que sigue es esto. Hay que tratar de que la manguera de los limpiaparabrisas, obviamente, pues se embone en el lugar adecuado. Todo tiene una forma. Esto va a entrar así, torcidito, va a entrar primero aquí así esto. Y hay que cuidar que esta manguera entre exactamente en esa cejilla que está aquí. Quede el hueco ahí exactamente. Y ahora sí vamos a tratar de ponerlo como debe de ir. ¿Verdad? Así. Incluso se botó el chipotito. Ahí lo vamos a dejar para alinearlo. Y aquí vamos a meter esto que entre, obviamente, para que quede muy bien. Y tratar de alinear los agujeros, como este que ya entró ahí. Este otro que también ahí está listo. Y todo ya está conforme debe de ir, ¿no? Entonces, ahí está. Ya todo quedó muy bien. Así es que, nada más es cuestión de ponerle los otros plásticos que lleva encima. Que son estos. Se embolan. Se embolan de aquel lado. Y tan, tan. Es así como se cambia un filtro de cabina de un impala. Así es que, mis chavos, ya saben, suscríbanse, comenten, qué sé yo, que aquí está el cuadro. Para mostrarles, abrirle los ojos al mundo. Y, pues, más que nada, ahorrarnos una lana, ¿no? Que es lo importante. Así es que, pues, hasta el siguiente tutorial, mis chavos. Show, show.